Pues el juez de condado Hidalgo, amigos, Denny, los comisionados también han decidido declarar emergencia debido a la sequía que está enfrentando nuestra región. Es que ya estamos viendo esos efectos a estos momentos del año, pero ¿qué es lo que esto significa? Ana Cecilia Méndez nos amplía. Buenas tardes, esta declaración pudiera darle a las autoridades acceso a diferentes fondos monetarios para poder ayudar a enfrentar esta crisis. En los últimos meses la sequía ha aumentado y la ausencia de lluvias agrava el problema. Tanto así que ya semanas atrás el gobernador había tomado una medida similar. Ahora el condado Hidalgo se le une. Mira, ahorita tenemos una seca como nunca la hemos tenido y tenemos un problema grande, que las aguas que están en las presas están muy bajas. Nos ha afectado mucho con la industria agricultora y posiblemente nos va a afectar la agua potable que tengamos en los municipios. Aunque esta pronunciación es efectiva solo por siete días, el plan es extenderla por más tiempo. El martes de esta semana que viene lo vamos a extender para que siga otros seis meses. Después de seis meses vamos a reunir el desastre. Si no hay suficiente llovizna de aquí a allá. Ya algunas ciudades están implementando restricciones en el uso del vital líquido y autoridades solicitan ayuda de la comunidad. Pues le pido a toda la gente que conserve, pido a toda la gente que no desperdicien nada, nada, nada y que pues que recen, que recen con nosotros para que ojalá que nos caiga una buena, una buena bebida aquí. Y es que el impacto no es solo en la agricultura, eventualmente afecta a otros rubros de esta región. Porque esto también va a impactar a los hospitales, los data centers, porque ellos son los que usan el agua más. Los fire hydrants, si no hay suficiente agua para los fire hydrants, si debe haber un incendio, también vamos a adaptar con eso. Cualquier esfuerzo por parte de los residentes ayuda a disminuir el impacto. Aunque su ciudad aún no tenga limitaciones, si puede reducir la cantidad utilizada de agua en sus actividades diarias, eso pudiera de alguna manera ayudar. Con esto regreso contigo, Ana Cecilia Méndez, Noticias Telemundo 40.